Organizado y convocado por el Hospital General de Occidente, la Secretaría de Salud Jalisco invita a médicos interesados en el tema al curso Impactos y Actualidades en Osteoporosis en el Adulto Mayor. Es muy importante saber que a nivel mundial, una de cada, aproximadamente de cada 10 mujeres, una de cada 5 mujeres presentan un problema de osteoporosis. Entonces es un problema de salud pública que para nosotros es muy importante como especialistas en el área médica que se dé a cabo estos trabajos. Los días 23 y 24 de febrero en el Hospital General de Occidente, como una actualización en el tema en coordinación con instituciones especialistas. No solamente es un tema de endócrino, no solamente es un tema de ginecología o de geriatría o de traumatología. Es una patología que involucra distintos sistemas, aunque el hueso es el afectado y las fracturas son quizás el elemento más notorio. Muchas son las causas y tienen que ser atendidas. En México tenemos alrededor de 10 millones de personas afectadas por la osteoporosis, que puede prevenirse desde la infancia a través de una buena alimentación y el consumo de proteínas principalmente, de acuerdo a los especialistas. El curso es gratuito y abierto a los trabajadores de la salud. Con imágenes de Sergio López Olague para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo. Muchas gracias.